Son simulaciones jurídicas los derechos y prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajadores jornaleros en México, pues están firmados por supuestos grupos sindicales que no los representan genuinamente. Aunado a ello, actualmente las juntas de conciliación y arbitraje adolecen de fortaleza institucional para garantizar la protección de sus derechos laborales. Es por ello el gran reto que enfrentará la transición de estos organismos tras la reforma constitucional en materia laboral, señalaron especialistas durante el Seminario sobre Trabajo y Desigualdad organizado por el Colegio de México. Tan fuertes como que el 80 o el 90% de los jornaleros no tienen seguridad social, que sus ingresos no son a veces ni los mínimos legales. Digamos, hay un problema de pobreza estructural que afecta fundamentalmente no solamente a la población rural en general, sino a los jornaleros agrícolas en particular, donde más de tres cuartas partes están con ingresos por debajo de la línea de bienestar económico. El 78.5% tiene los ingresos más bajos. 49.6% vive en municipios de alta marginación, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua y Durango. Porque en la mayoría de los casos los van contratando y despidiendo por un sistema de subcontratación. Entonces, es lo que también origina que no haya una posibilidad de estabilidad en el empleo y los demás derechos que de ahí se derivan. Para nosotros, nuestro reto principal es que hay mucha demanda. Hay demasiada demanda. Si una persona se atreve a alzar la voz, se atreve a luchar por sus derechos, hay 100 jornaleros más esperando ocupar su puesto o dispuestos a trabajar por menos de 100 pesos al día. Del año 2000 a 2014, el salario de las y los jornaleros nunca se incrementó. Además, lamentaron que ni siquiera existan cifras oficiales de las personas que pertenecen a este sector. Las más recientes son de 2009 y contabilizaban 2 millones de jornaleros agrícolas en México.